Moreno, ven el Callego, el hombre nacido en Badajoz, con Caire, ahí está Caire, la levantó tirándola para Gigliotti, gol! Gol! La pelota para Graziani, la bajaron para Gigliotti, gol! Mastía, el centro buscando a Gigliotti, Gigliotti, gol! No supo definir, pero tres oportunidades para el conjunto Zavalero. El centro de Ricky Gómez, Gigliotti, gol! Fabianessi, tremendo final, vino el centro, le queda Caire, trípode Gigliotti, gol! Gol! El balón cabeceado para Curuchet, estabilitado, viene el segundo, Curuchet y Gigliotti, 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 gol! Gol! A su lado está Iván Moreno y Fabianessi, el toque de Muño, Iván Moreno, centro de Iván Moreno, salió Ojeda, se le escapó, gol! Gigliotti, gol! Argentinos el partido, la tiene Luque a volar, ahí va Luque, centro para Gigliotti, gol! Toma Iván Moreno, Lucas Muñoz, la cambió toda para Graciani, llega también para el pelotazo, para que venga Gigliotti, atención por arriba, Gigliotti está, gol! ¡Gol! ¡Gol! Moreno, pasó por Alcoba, Muñoz, Alcoba, Gerardo Alcoba, que la va a tirar para Graciani, que le quiere ganar la cuerda a Moreno y lo consigue, el centro de Graciani, Gigliotti, gol! La tiene Curuchet, 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 ahora para Gigliotti, en el área, Gigliotti, 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 se cayó, penal, 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 penal! Penal para Colón, dice Mauro Migliano, primero no pudo defender Curuchet, después tampoco le pudo pegar Gigliotti, señoras y señores, ¿fue penal o no? Lo cierto es que Migliano lo marcó, Colón dispone de la posibilidad de la igualdad, le va a pegar el goleador Zabalero, intentará Gigliotti una vez más con alma, corazón y vida, ahí va, ahí va Gigliotti, ¡Gol! Ese fue el punto de Curuchet, le va a quedar Gigliotti y viene el empate de Gigliotti, lo pone Gigliotti, ¡Gol! ¡Gol! Antes de la plata, el resto del pincha defendiendo, centro de Muñoz, esta vez bien pasado, entró Romero al medio, ¡Gol! 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 ¡Savalero! ¡Emanuel! Había sido Gigliotti y Curuchet, este es el arroquero notable otra vez, llegaba Gigliotti, ¡Gol! 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 ¡Savalero! ¡Cosas de goleador! ¡Emanuel Gigliotti lo tenía solito a Luque, pero mirá si se la va a dar! ¡Gol de Gigliotti, gol de Colón! ¡41! ¡Ahora el Sabalero le gana 3-2 a Tigre! ¡Cuántas semanas! Pelegrino vino al centro pasado, cabezazo de Gigliotti y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! se amonesta al marcador central de Old Boys, se filtraba Gigliotti ¿lo tocó o no lo tocó? Facundo Quiroga, lo cierto es que Ceballos cobró y hay penal para Colón Allí va Gigliotti ¡Gol! Le viene quedando a Bernardelo la trae Bernardelo, centro de Bernardelo Gigliotti, gol, Gigliotti, gol, Gigliotti, gol ¡Gol! ¡Gol! Y Manuel Siguió, gol ¡Gol! ¡Sasasas! Sabalero y claro, tenía que ser Emancova junto a Pelegrino en el punto del penal, el centro buscando a Alcoba reclaman una mano, penal ¡Penal! ¡Penal por mano de Diego Vera! Un gesto vale más que mil palabras se quedó lamentando Vera Carniel le reclama a Herrera ¡Ay, penal para Colón por mano en el área! Tiro desde el punto del penal para el Chabalero Ahora es curioso que protesten todos menos Vera, ¿no? ...de su arquero para mantener el triunfo Ahí va Gigliotti para pegarle ¡Y Gigliotti! ¡Gol! Por atrás aparece otra vez Marcos Fernández ¡Ahí está el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Goleador Emanuel Gigliotti pone el 1-1 iba a buscar el empate no más Colón apareció el goleador Emanuel Gigliotti Un 183 ¡MBios! ¡Gol! 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 Gracias.